Hola, buenos días amigos. Como ya podéis comprobar, hoy vamos a hacer una exquisita llandeta de pescado. Como ya podéis comprobar, aquí tenemos nuestros ingredientes. Para dos personas, dos doraditas medianas, unos calamares, una colita de rape, un filete de salmón, unas almejas, unos langostinos, unas cigalitas, unos palitos de mar, la picadita de arco y perejil, unos mejillones y nuestras patatas. Y ahora, como ya tenemos todos estos ingredientes, nos vamos a poner a cocinar. Bueno amigos, como ya veis, ya tenemos el pescado montado en la cazuela, ¿vale? Mirad qué pinta más rica tiene. Y ahora le vamos a poner el caldito de pescado, ¿vale? Caldo de pescado, ¿vale? Muy bien. Bueno, añadimos el caldo de pescado y ya a cocer. Y nos lo vamos a dejar cocer entre 25 y 30 minutos. Venga, muchas gracias. Bueno amigos, como podéis comprobar, este es el resultado que se ha quedado de la llandeta. Ahora vamos a dejar reposar durante 10 minutos y vamos a servir. Espero que os haya gustado. Gracias.